Luz donde había oscuridad, con paso firme y sin dudar, bajo las estrellas que iluminan nuestro rumbo. Hoy, aunque no veas el final, y aunque dé tanto por andar, nunca dejes de soñar para cambiar el mundo. Puede que vuelva a tropezar, por mirar al cielo, pero algo grita en mi interior. Puede que pierdan hoy la fe, y que me llame loco, más fuerte será mi corazón. Luz donde había oscuridad, con paso firme y sin dudar, bajo las estrellas que iluminan nuestro rumbo. Hoy, aunque no veas el final, y aunque dé tanto por andar, nunca dejes de soñar para cambiar el mundo. Cambia el mundo, cambia el mundo, nunca dejes de soñar para cambiar el mundo. Puede que vuelva a tropezar, por mirar al cielo, pero algo grita en mi interior. Puede que pierdan hoy la fe, y que me llame loco, más fuerte será mi corazón. Llevame lejos donde puedas pensar, cada deseo de una visión que va elevándonos, llenándonos de luz. Donde había oscuridad, con paso firme y sin dudar, bajo las estrellas que iluminan nuestro rumbo. Hoy, aunque no veas el final, y aunque dé tanto por andar, nunca dejes de soñar para cambiar el mundo. Cambia el mundo, cambia el mundo, nunca dejes de soñar para cambiar el mundo. Puede que tengas que avanzar, sobre un suelo roto, para lograr ir más allá. No nos importa el que dirán, cruzando las fronteras, de aquello que dicen nadie puede alcanzar. Llevame lejos donde pueda crear, algo tan grande, para llenar todo este mundo, bañándolo de luz. Donde había oscuridad, con paso firme y sin dudar, bajo las estrellas que iluminan nuestro rumbo. Hoy, aunque no veas el final, y aunque dé tanto por andar, nunca dejes de soñar para cambiar el mundo. Cambia el mundo, cambia el mundo, nunca dejes de soñar para cambiar el mundo. Nunca dejes de soñar para cambiar el mundo, nunca dejes de soñar para cambiar el mundo. Para cambiar el mundo, empieza por ti mismo. Para cambiar el mundo, tienes que ser libre. Sé todo el cambio que quieres en el mundo. Hay que ser libre y colaborar. ¡Happy Peace Day! Luz, donde había oscuridad, con paso firme y sin dudar, bajo las estrellas que iluminan nuestro rumbo. Hoy, aunque no veas el final, y aunque dé tanto por andar, nunca dejes de soñar para cambiar el mundo. Puede que vuelva a tropezar, por mirar al cielo, pero algo grita en mi interior. Puede que pierda no ir a fe, y que me llame loco, más fuerte será mi corazón. Llévame lejos, donde puedas pensar, cada deseo, de una visión que va elevándonos, llenándonos de luz. Donde había oscuridad, con paso firme y sin dudar, bajo las estrellas que iluminan nuestro rumbo. Hoy, aunque no veas el final, y aunque dé tanto por andar, nunca dejes de soñar para cambiar el mundo. Cambia el mundo, cambia el mundo. Nunca dejes de soñar para cambiar el mundo.